...su presentación. Bienvenido, Javier. Presentación, gracias por la invitación. Ya sé que es hora de comer, pero antes de comer, déjame que os... dar un poco de mi visión de la competitividad y el papel que juegan las infraestructuras dentro de la competitividad global del país. ¿No funciona bien? Como ya os han dicho, en el Foro Económico Mundial calculamos el índice de competitividad para 148 países en todo el mundo y Colombia no queda muy bien, no solo no queda muy bien, sino que parece que no está subiendo últimamente. La nota es de 4,19 sobre 7. El ranking mundial es de 69 en el mundo. Para hacer una idea, los vecinos, es decir, los países que están cerca, alrededor, unos por arriba, unos por abajo, de Colombia son Sri Lanka, Ruanda, Montenegro, Jordania, Vietnam, Ecuador. Es decir, no es una compañía, digamos, feliz. Si uno... En el Foro Económico Mundial dividimos la competitividad en centenares y centenares de medidas, las agrupamos en 12 grupos distintos, o 12 pilares, os llamamos, y cuando uno analiza los diferentes pilares, vemos las debilidades de Colombia. Claramente, una debilidad son las instituciones, lo verdadero que quiere decir exactamente instituciones, pero para que os hagáis una idea, recordad que en el mundo hay 148, o en el análisis del Foro Económico hay 148 países, en instituciones públicas de 148, Colombia está el 125. Segunda debilidad, tema infraestructuras, sobre todo infraestructuras de transporte, sobre todo calidad, y ahora voy a desagradar esto más adelante, calidad de las infraestructuras de transporte, ranking 110 de 148 países. Y el tercer punto de debilidad es el sistema educativo, y en particular, en particular, el sistema educativo primario, la calidad de la educación primaria. Estas tres áreas de debilidad de Colombia representan un gravísimo problema, porque la competitividad, yo creo que se encuentra en la intersección de estas tres cosas, es decir, hay que hacer bien como mínimo estas tres cosas para poder ser competitivo. Y desafortunadamente, estas son las tres cosas que Colombia hace peor. En otros aspectos, de los 12 aspectos medidos, Colombia hace bien, pero en las tres claves, aquí hay un problema. Para entender por qué esto es un problema, hay que entender por qué es la competitividad, cómo entendemos desde el Foro Económico Mundial, cómo entendemos la competitividad, cómo se compite, y para entender la competitividad, dejadme que os hable de fútbol, que es una de las industrias más competitivas del mundo. Me gustaría que nos trasladáramos al 1 de mayo del año 2009. 1 de mayo del 2009, 2009 es el primer año que Pep Guardiola es entrenador del Barça. 1 de mayo es el día antes del 2 de mayo. El día 2 de mayo es el día que el Barça va a jugar en el campo del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. El Barcelona está a 4 puntos por encima del Real Madrid, pero hace unas pocas semanas estábamos a 12. El Real Madrid nos ha recortado 8 puntos. Quedan 3 jornadas por jugar. Si mañana ganamos en Madrid, el Barça se pone a 7 puntos, con 3 partidos por jugar, ya somos campeones de liga, es el primer año de Pep Guardiola. Todavía no ha ganado nada. Todavía no es la leyenda que hoy todos conocéis. No ha ganado nada. Si mañana perdemos y el Madrid se pone a un punto, seguro que los ganan la liga y el invento de Pep Guardiola se va por los suelos. Pep Guardiola está en el estadio del Barcelona, día antes de viajar a Madrid, mirando, como siempre, los vídeos del Real Madrid. Siempre él analiza los últimos detalles del contrario, intentando buscar sus debilidades, intentando mirar cómo los va a superar. Y sabe que el secreto para ganar está en esos vídeos. Y mira vídeos, y mira vídeos, y mira vídeos. Y de repente ve una jugada que se produce en el partido de la primera vuelta, hace seis meses, en Barcelona. Y lo que ve es que, bueno, si miráis la distribución en el campo, que ve una jugada que los dos mediocampistas del Real Madrid hacen presión en los dos mediocampistas del Barcelona. Y el secreto es que los dos defensas, que en aquel momento eran Canavaro y Mezzaro, se quedan atrás. Y, por lo tanto, dejan un espacio de 30 metros. Entonces él enseguida se va corriendo a mirar todos los vídeos del Real Madrid. Y va que cada vez que los medios del Real Madrid atacan, crean un espacio de 30 metros. Y vídeo tras vídeo, jugada tras jugada de, 30 metros, 30 metros, 30 metros. Y entonces a Paul Guardiola se le ilumina aire en el cerebro. Coge el teléfono y llama a Leo Messi. Leo, vente para el estadio. Leo protesta. Es una noche. Che, me dice que estoy viniendo. Vente para el estadio. Y le enseña a los 30 metros. Y a Messi se le iluminan los ojos. Sabe que mañana vamos a ganar en Madrid. Decide no explicar nada a nadie. Prácticamente no en secreto. A la mañana siguiente, vamos en avión, vamos todos a Madrid. Unos minutos antes de empezar el partido, Paul Guardiola explica al resto de los jugadores y al resto de los entrenadores lo que vamos a hacer. Vamos a empezar el partido jugando como siempre. Messi en la derecha, Eto'o en el centro de la delantera, Henry en la izquierda. En el minuto 15, una vez el Real Madrid esté engañado, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a Messi en medio y Eto'o a la derecha. La idea es que Messi con su extrema velocidad y con 30 metros por delante, cada vez que ataque les va a romper la espalda a estos dos defensas de chonchos del Real Madrid. Sí, sí, los defensas de Madrid a mitad del partido, a mitad del partido, deciden intentar cortar la carga de Messi, dirán que le crean un espacio increíble en la izquierda para que Thierry Henry entre por la izquierda y si es Maitre el que intenta aceptar a Messi, se va a crear un espacio para que Eto'o entre por la derecha. Esta es la innovación que decide hacer Pep Guardiola a partir del minuto 15. Lamentablemente en el minuto 3 el Real Madrid nos marca un gol. Pep Guardiola decide ir con el plan. Hemos hecho el plan vamos a ir con el plan. Minuto 15 son las 8 y 20 de la noche del día 2 de mayo de 2009. Y Messi se va del centro del campo el todo pasa a la derecha y es de aquel momento 8 y 20 de la noche del día 2 de mayo de 2009 que cambia la historia del FC Barcelona. cambia la historia del fútbol cambia la historia de Messi. Dos minutos después de hacer el cambio se produce el primer gol del Barça con Thierry Henry entrando por la derecha y unos minutos después Messi marca un gol corriendo por el centro y rompiendo la espalda a los dos defensas rechonchos. Y luego Henry marca otro gol y luego Messi marca otro gol y el Barcelona gana 2 a 6 en el estadio Santiago Bernadéu. El Barcelona gana la liga unos días después gana la Copa del Rey gana la Champions gana la Supercopa de España gana la Supercopa de Europa y gana el Mundial de Club el único equipo en la historia que ha conseguido todos nuestros éxitos. Messi pasa a ganar 4 balones de oro y 3 botas de oro como mejor o como jugador máximo goleador del mundo y Pep Guardiola con el Barcelona juega 4 años disputa 19 títulos en todo el mundo y en los 19 gana 14 todo esto lo explico porque en el mundo del fútbol hay una extrema competitividad todo el mundo lo sabe pero ¿cómo se compite en el mundo del fútbol? la competencia en el mundo del fútbol se basa en la innovación Pep Guardiola tiene que hacer algo nuevo para engañar al entrenador del Real Madrid cada vez que uno juega un partido sobre todo en el mundo del fútbol donde los demás ven todo el mundo ve lo que tú haces tú puedes sorprender al Real Madrid un partido pero en el siguiente partido te van a intentar corregir en el siguiente partido Mourinho pone en defensa para tapar a Messi y luego Pep Guardiola tiene que volver a innovar y volver a innovar y en cada partido tienes que hacer algo distinto la competitividad reside en hacer cosas nuevas cada día en innovar la competitividad a diferencia de lo que muchos economistas piensan no es intentar hacer las cosas más baratas que los demás la competitividad ser competitivo consiste en hacer cosas distintas intentar sorprender al contrario de manera constante tenía preparado un vídeo pero como no tenemos tiempo dejadme que os pregunte para entender el tema de la competitividad para entender el tema de la innovación dejadme que dejadme que os pregunte ¿qué creéis que tienen en común las siguientes fotos? ¿eh? las siguientes fotos Starbucks Cirque du Soleil Zara Ikea Facebook bueno claramente todas estas ideas una cosa de bien en común son grandes innovaciones nadie puede negar que cada una de ellas en su campo es una gran innovación segunda cosa que tienen en común son grandes innovaciones todas en sectores tradicionales el circo se inventó hace se inventó 3.000 años antes antes de Cristo el café tenemos noticias de café en Etiopía en el siglo X la moda digamos el mundo de la ropa hace 40.000 años que nos inventamos la aguja 40.000 años que alguien decidió utilizar una aguja para poner juntas dos pieles de animales y hacer de esta manera la primera ropa 40.000 años después a una cierta edad hace una innovación en el sector de la ropa es decir la innovación no nos debemos confundir no es una cosa de Silicon Valley no es una cosa de nuevas tecnologías no es una cosa de solo lo pueden hacer los países punteros la innovación debe pasar la innovación pasa en todos los países en todos los sectores el fútbol el café los muebles la ropa el circo etcétera etcétera otra cosa que tienen en común todas estas estas fotos es que representan innovaciones representan innovaciones que representan flexibilidad la misma flexibilidad que puede guardiar algo muestra cuando entrenas su equipo de fútbol que no sabes como te va a jugar el Real Madrid pensaba que Messi iba a jugar por la derecha y de repente Messi se pone en medio el Real Madrid piensa que Piqué va a jugar de defensa y de repente Piqué aparece como delante de Jento la flexibilidad es lo que te permite a ti ser absolutamente innovador y aquí el rey de la flexibilidad es Amancio Ortega Zara que os apunto solo ya sé que no es un congreso de moda sino de infraestructuras pero dejadme que os explique un poco la innovación de Amancio Ortega ¿qué hace? ¿cuál es la innovación de Amancio Ortega? la innovación de Amancio Ortega es preguntarse ¿por qué? de hecho cuando uno le pregunta a Amancio Ortega usted es un gran innovador ¿qué hace para innovar? dice no, no yo no yo la única cosa que siempre hago es preguntar ¿por qué? y cuando no le saben responder ahí es donde está la innovación desde que el hombre se inventó la aguja que la aguja se ha enseñado hace 40.000 años hasta aproximadamente en 1920 el mundo de la moda era un mundo donde básicamente todo el mundo se hacía su propia ropa estaba el rey y los príncipes que tenían diseñadores normalmente franceses que diseñaban vestidos bueno y toda la gente normal se hacía la ropa en casa y en 1920 un francés se llamó Christian Dior inventó una cosa que se llama el pret-aparte que básicamente consiste en un gran guru un señor con un gusto increíblemente bueno normalmente francés también que básicamente sueña los diseños que vamos a llevar decide que vamos a ir todos con pantalones amarillos o con jersey rosa o rojo pantalones rojos por ejemplo o saco o saco morado y entonces y entonces entonces la verdad está hecho de estos diseños pues envían a los países más pobres del mundo a Bangladesh a India para que le permitan al mínimo coste posible y luego se devuelvan a los países ricos donde se va a vender a precios extravagantes y esto lo van a hacer dos veces al año primavera verano y otoño invierno y así es como operan todas las casas de moda desde Cristian Llor hasta que llega a Mancio Ortega y se pregunta ¿por qué? ¿por qué dos veces al año? ¿cuál es la razón? nadie se lo sabe explicar por qué se hace dos veces al año ¿por qué no lo hacemos de forma continua? ¿por qué en lugar de enviar a países remotos para que diseñen la ropa para que pagaran la ropa que hemos diseñado en París ¿por qué ni la diseñamos continuamente? ¿por qué no escuchamos a la gente? si os fijáis cuando vais a Zara los vendedores van con antes iban con PDAs ahora van con teléfonos inteligentes fijaos los vendedores están escribiendo todo lo que vosotros comentáis ustedes preguntan ustedes preguntáis ¿tiene cuello un jersey de cuello con forma de uve de color azul? ellos dirán no pero apuntan cuello azul cuello de forma de uve de color azul y luego toda esta información se canaliza hacia unos centros de diseño donde chavales jóvenes no grandes gurus de París no son chavales jóvenes diseñan intentando adaptarse a los gustos de los jóvenes tienen loteadores por las universidades por los bares por las discotecas los lugares de moda para ver qué es lo que les gusta a los jóvenes y se utiliza esta información para de manera constante diseñar diseñar ropa de manera continua y además en lugar de diseñar en lugar de producir millones de unidades millones tres millones de pantalones que luego se distribuyen en todos los países del mundo vamos a diseñar muy pocas unidades porque uno de los problemas del sistema antiguo era eran los errores qué pasa si el duro decide que los hombres vamos a llevar pantalones rojos y de repente producen tres millones de pantalones rojos y los hombres no les gustan los pantalones rojos qué pasa pues que pierdes pierdes cantidades enormes de dinero entonces lo que os decía vamos a producir muy pocas unidades de esta manera y las vamos a producir muy cerca muy rápido muy cerca de los centros de demanda no vamos a tener que llegar a la vez sino que muy cerca de manera que rápidamente vamos a poder desde el día que diseñamos hasta el día que está aumentando van a pasar quince días no nueve meses y van a hacer muy pocas muy pocas unidades de manera que cuando vosotros vais a Zara o bien compráis el producto o bien lo perdéis para siempre lo cual hace que lo compréis más a menudo si tú vas a H&M que es la competencia veis unos pantalones que te gustan si no los compras la próxima vez que vais ya no estarán por lo tanto cada vez que vas a Zara la probabilidad de comprar es mucho mayor y es más la probabilidad de comprar es mucho mayor pero la probabilidad de ir a Zara también es mucho mayor tú vas a H&M esta semana miras vas a H&M el mes que viene y haz lo mismo pero tú ya no vas ya sabes que haz lo mismo si vas a Zara cada vez va a ser distinto el cliente típico de Zara va a Zara diecisiete veces al año el cliente típico de H&M va tres veces al año por lo tanto vas más a menudo a la tienda compras con una mayor probabilidad y es más compras a precio en todo si tú vas a H&M observas miras sabes que si te esperas lo suficiente si te esperas tener lo vas a poder comprar a mitad de precio el cuarenta por ciento de la ropa de H&M se vende en las rebajas en Zara solo el diez por ciento se vende en las rebajas de esta manera aunque en principio Zara es un poco más barato el resultado acaba siendo que el precio de venta final es mucho más caro porque venden mucho menos en las rebajas que venden mucho más que la gente va a la tienda mucho más y por lo tanto a una cierta edad acaba convirtiéndose en el tercer hombre más rico del mundo y sería el segundo si no se hubiera divorciado el divorcio es otro de los grandes negocios y además 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 esto de esto de esto de esto de entre paréntesis el el hecho de que haya muy pocas unidades para comprar tiene un beneficio adicional sobre todo para las mujeres ya sabéis que la gran diferencia entre un hombre y una mujer es que cuando los hombres entramos a una fiesta y vemos que todos los otros hombres van vestidos igual que nosotros nuestra reacción es bien equivocada mientras 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 que para una mujer una mujer que entra a una fiesta y ve solo una y otra mujer con el mismo vestido la reacción siempre es por favor qué vergüenza llevando a casa si vais a Zara esto nos va a pasar porque hay muy pocas piezas que sean genuinas sean ideales pero la razón por la que os pongo todos estos ejemplos es que ninguno de estos ninguno de estos ejemplos de estas grandes innovaciones viene de LIMAS-D ninguno de los que han creado estas grandes ideas son científicos Guilberté era Guilberté es el inventor de Sir Dussolay era un malabarista que estaba actuando en las calles de Montreal los creadores de de Starbucks eran un profesor de inglés un profesor de historia un escritor el creador de Ikea era un estudiante Anancio Ortega era un trabajador que vendía albornoces para otra empresa y lo que lógicamente Facebook es un estudiante obviamente Paul Guardiola era un futbolista todo esto os lo explico porque insisto competitividad la manera de contribuir no es bajando precios no es haciendo las cosas más baratas que los demás es haciendo cosas distintas nuevas siempre constantemente como Paul Guardiola y por lo tanto para ser competitiva hay que ser innovador y para ser innovador lo que uno tiene que hacer es que pues la gente que tiene ideas la gente que tiene ideas tenga ideas pero ¿de dónde salen las ideas? todos estos ejemplos que os he dado forman parte de un estudio mucho más grande de un compañero mío que se llama Agarribe que ha hecho un libro que se titula sobre el origen y la evolución no de las especies sino de los negocios el 71% de las ideas empresariales viene de los trabajadores el 20% viene de ciudades no investigadores estudiantes malabaristas payasos futbolistas profesores de inglés poetas solo el 8% no suman 100 porque son los decimales pero el 8% de las ideas empresariales viene del I más D y esto tiene importancia tiene una gran importancia para hacer un país competitivo para hacer un país innovador para hacer una política de innovación ¿qué se debe hacer? voy a empezar ¿qué es lo que no se debe hacer? para hacer un país innovador lo que uno no debe hacer es obsesionarse con el I más D que es lo que hacen todos los países cuando un gobierno quiere demostrar que es muy innovador lo primero que hacen es un plan de I más D hacer un centro de investigación un centro donde las empresas van a ir a investigar esto es un error de hecho los gobiernos saben que es un error pero esto ahora ya no se la última moda ya no es decir I más D sino que dicen I más D más I que siempre ponen la segunda I entre paréntesis y en minúscula que es decir investigación desarrollo y innovación I más D más I faltan la O la T y la A para para describir correctamente lo que lo que representa este plan el plan de el plan de el plan de innovación de un país no tiene que ver con el I más D porque las ideas no vienen del I más D vienen de los maravaristas de los payasos de los trabajadores de los estudiantes de los ciudadanos normales tampoco van a venir de clústeres teledirigidos por el gobierno que decide que vamos a instalar en esta ciudad una gran infraestructura para que vengan las empresas a innovar esto no es la manera como se es innovador para ser innovador lo que hay que hacer es que la gente normal tenga ideas y sea fácil implementarlas esto es lo que hace que el país sea competido que los ciudadanos sean capaces de pensar como Pep Guardiola y que los ciudadanos sean capaces de implementar sus ideas como Pep Guardiola y esto tiene dos dos ramas importantes la primera es la educación es muy importante tener un sistema educativo recordando que quien innova el sistema educativo que quien innova no son los científicos quien innova son los ciudadanos si fueran los científicos entonces fijaros que el plan de educación de un país tendría que ser pues vamos escogiendo a los niños más listos de todo el país los ponemos en unos grandes centros de investigación donde les damos los recursos para que inventen y como a veces los inventen los demás van a ser muy competitivos pues mientras tanto los demás los vamos a salvar a beber para esperar que los niños inventen pero las ideas no vienen de estos científicos las ideas vienen de los ciudadanos de los trabajadores de los payasos los malabaristas los futbolistas y los poetas por lo tanto el sistema educativo debe ser un sistema educativo que permita que el ciudadano normal todos los ciudadanos normales sean capaces de tener idea ya sean trabajadores ya sean poetas ya sean futbolistas el problema y aquí recordad que es mencionado que Colombia tiene tres grandes círculos de problemas el primero es la educación el problema es que vosotros vais a una aula colombiana hoy cualquier cualquier colegio o casi cualquier colegio no todos casi cualquier colegio y a ver que es una edad que no ha cambiado en 300 años con los mismos pupitres las mismas chiles el mismo pizarrón la misma tiza el mismo profesor casi y sin embargo el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado de manera radical esas navidades a un sobrino mío le regaló un libro un sobrino de dos años le regaló un libro ¿y sabés lo que hizo el tipo? de dos años abre un libro y empieza a petar las palabras y como no pasara nada lo tiró y cogió el iPhone de su papá y empezó a jugar ¿habéis visto los niños pequeñitos? seis meses ya estaban jugando dos meses parece que en el ítero materno ya hay iPhones porque salen y empiezan a jugar y es genético o hay iPhone el mundo ha cambiado y el sistema educativo sigue igual fijaros que el mundo ha cambiado en aspectos importantes que afectan en los fundamentos en el pilar fundamental sobre el que sobre el que se que se establece todo el sistema educativo el pilar fundamental del sistema educativo de Colombia hoy se basa en que el profesor sabe más que el estudiante ¿verdad? y ahora preguntaros en cualquier aula de Colombia cuando se rompe el computador ¿quién es la persona menos cualificada de toda la aula para solucionar el problema? el profesor pero ¿sabéis del problema? que los niños lo saben los niños lo saben y por lo tanto los niños piensan si la cosa más importante del mundo hoy día que es la tecnología este señor no sabe nada la conclusión a la que había ni no es por lo tanto lo que me enseñan a este señor es inútil y se me van a aprender porque ellos viven en otro mundo ¿verdad? cuando yo era pequeñito mis profesores me obligaron a leer el Quijote el Quijote ¿sabéis? un libro así de gordo ¿eh? yo era del uso de la época de los de los libros ¿de acordáis? el Betamax y la UHS hemos alquilado a las tiendas de alquiler alquilado unos 7 libros para el fin de semana y miramos 7 películas y era fantástico pero mis profesores y mis papás me obligaron a leer el Quijote y yo yo intentaba razonar con ellos y yo decía mira, mira esto yo esto me iba a tardar 3 meses en verlo yo intentaba argumentarme si usted sabe la cantidad de películas que yo puedo mirar en 3 meses ¿sabes la cantidad de información que yo puedo acumular en 3 meses? y ellos me decían no, a leer el Quijote y me leí yo no me leí y fui corriendo al profesor y me dice profesor, profesor ¿sabes lo que le pasa al Quijote? ¿qué le pasa? que se ve un de loco ¿y sabe por qué se ve un de loco? porque no hay libros pero mi profesor ¿pero qué me está haciendo? pero esto me da que pensar me da que pensar ¿por qué el Quijote se ve un de loco? cuando Cervantes escribe el libro en 1605 la mayor parte de ciudadanos del mundo eran analfabetos pero no entendían el concepto de leer pero si tú no entiendes el concepto de leer y de repente ves a alguien 4 horas mirando en papel debajo de un árbol y tú miras por delante y tú no entiendes qué le está pasando a este señor ¿no? tú no piensas que está loco porque los ojos que pone este tipo cuando leo son ojos de loco pero bien estos ojos de loco que Cervantes veía en el Quijote o que los analfabetos de aquella época veían en el Quijote eran los mismos ojos que mi padre veía en mí que mi profesor veía en mí pero no es que el Quijote estuviera loco no es que yo estuviera loco es que ellos no entendían la tecnología y estos mismos ojos de loco son los que va ahora nosotros los hijos de los vídeos como yo ahora vemos en nuestros hijos cuando juegan a la Playstation y me deja la Playstation y ponte a ver los vídeos ¿habéis visto los niños? ¿verdad? dejadme que os presente Ares 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 es un robot que se está utilizando ahora para extracción de tumores cancerígenos en el estómago y funciona de la siguiente manera se programa es una píldora que se programa se escanea el cuerpo del paciente se mete el escáner el cuerpo en el computer y el cirujano pues programa que esta píldora se mete por la boca cuando llega el estómago se convierte en este animal de aquí abajo de seis de tres piernas de tres manos y tres ojos este robot extrae el tumor se lo mete dentro se vuelve a convertir en la pastilla y automáticamente sale del cuerpo y extrae el tumor sin necesidad de cortar al paciente por nada pregunta ¿sabéis quiénes son los grandes cirujanos del futuro? los niños que no nos hicieron caso y jugaron a la Playstation el problema es el problema es no es que digamos no debamos leer o que no debamos mirar vídeos o que no debamos jugar el problema es que cuando cambia la tecnología los que somos de la tecnología antigua somos incapaces de adaptarnos y por lo tanto lo vemos como una cosa mala y esto pasó con Cervantes pasó con mis padres y pasó conmigo con nuestros hijos esto no debe pasar en el sistema educativo mientras el sistema educativo siga anclado en las tecnologías del futuro y que conste que lo estoy diciendo que no se deba leer lo que estoy diciendo es que la única manera de enviar información a los niños en el pasado era el libro pero hoy esto ya no es verdad mientras no adaptemos el sistema educativo al mundo moderno no podemos funcionar segundo en el sistema educativo fijaos que se mata la capacidad creativa de los estudiantes la curiosidad de los estudiantes fijaos que para tener ideas hay que pasar dos cosas primero alguien tiene que ver un problema tiene que ver que hay algo que no funciona tiene que ver digamos algo que no existe y una vez visto el problema la segunda parte de la idea es la solución no hay solución si uno no tiene problema por lo tanto es tan importante aprender a preguntar como aprender a responder pero fijaos que el sistema educativo en Colombia hoy día básicamente se podría definir como hacer que las ideas que están apuntadas en la libreta del profesor las ideas pasen directamente a la libreta del estudiante sin pasar por el cerebro ni del profesor ni del estudiante fijaos lo que pasa el profesor recita la lección el estudiante enseguida se le apunta en un papel si es muy bueno lo pasa limpio y hace un papel más bonito cuando llega a casa el día antes del examen lo memoriza y una semana después del examen se envida tres meses después de cada clase desde pequeñito hasta la universidad la gente ya no se acuerda de nada de lo que estudió porque el sistema educativo no consistió en metérselo en su cerebro consistió en metérselo en su libreta y en cambio nunca nunca incentivamos a los estudiantes a preguntar recordar a Mancia Ortega ¿por qué? ¿cómo pueden los estudiantes preguntar si el sistema educativo les induce a no preguntar? yo no estoy diciendo que el sistema educativo induzca a la curiosidad la curiosidad existe ¿quiénes son las personas en el mundo que más preguntan por qué? los niños la curiosidad existe cuando los niños tienen 2, 3, 4, 5 años cuando empiezan la escuela ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? cuando vuelvan a la universidad es más difícil arrancarles una pregunta que arrancarles una mola no preguntan ¿por qué? nadie se pregunta ¿por qué? los niños simplemente saben que para aprobar tienen que memorizar las ciertas cosas por lo tanto desarrollan mecanismos de memorización nunca preguntan ¿por qué? y sin preguntas no hay creatividad no hay innovación no hay competitividad otra parte importante de la innovación es la conectividad las ideas normalmente son la unión de dos ideas ¿eh? Starbucks es la idea de Wi-Fi con café Google es la idea de ranking de profesores con buscadores y todas las ideas siempre son mezclas de dos ideas distintas y fijaros que el sistema educativo básicamente prioriza la superespecialización yo ya me nudo para un médico la solución a su problema vendrá la antropología pero nunca lo va a poder imaginar si no ha estudiado antropología y un cambio aquí desde pequeñitos ya metimos a los niños entre letras o ciencias o medicina cuando un colombiano va a la facultad de medicina nunca estudia economía y cuando un colombiano va a la facultad de economía nunca estudia medicina ni antropología ni historia casi ¿eh? por lo tanto hay que ayudar a digamos a a a a hacer redes de ideas en la cabeza hay que hay otro aspecto muy importante de educación es la observación uno tiene que darse cuenta de que hay un problema de que aquel córno de mí está sucio de que hoy no diga que no funciona de que hoy la luz está apagada si cuando uno entra en un sitio como este no se da cuenta de los problemas nunca la encontrará soluciones la observación la mejor manera que tenemos de enseñar observación es el arte enseñarnos a pintar y en cambio el arte es la asignatura tonta de todas las escuelas a los niños que son artistas los separamos lo que tenemos son los niños ingenieros los médicos los niños que van a tener su vida el niño que pinta es el niño tonto de la clase sin arte no hay manera de observar dejarme que salte salte el tema de educación perdón me estoy quedando sin tiempo es decir primer punto muy importante muy importante educación es importante tener un sistema educativo que funcione para ser competitivos y aquí y recuerden sistema educativo primario para todos no las grandes élites el gran problema de Colombia es que tiene grandes centros de primer nivel mundial de donde salen grandes científicos donde yo en Colombia tengo grandes estudiantes que vienen de Colombia los niños de determinadas élites que son muy listos tienen acceso a la mejor educación la mejor del mundo pero al lado de estos grandes centros de élite están millones millones de niños con educación fatal con educación que no les va a permitir competir con los niños coreanos con los niños indios con los niños finlandeses con los niños chinos y millones de niños sin educación aunque la educación sea obligatoria pero una vez tenemos una sociedad educada capaz de tener ideas la segunda parte se deben implementar para ser competitivos no vamos a asumir siempre escribir tesis doctorales hay que ser capaz de implementar para ello en el foro económico mundial pues ponemos diferentes aspectos que dificultan o facilitan esta implementación y aquí vienen los temas de seguridad regulación mercados financieros becas laborales la estabilidad macroeconómica la sofisticación empresarial y luego para los dos últimos lugares las infraestructuras y la calidad institucional de las cuales quiero hablar ahora el tema de infraestructuras el tema de infraestructuras me parece que ante la presidenta de la de la de la institución no sé cómo se llama la consejo consejo de competitividad consejo de competitividad pues ha especificado los diferentes aspectos de el tema de infraestructuras el problema clave es la calidad la cantidad también pero la clave es la calidad aquí en el tema de infraestructuras de transporte global de Colombia está en el puesto 110 del mundo recordad que hay 148 países 110 en la calidad total de la infraestructura 117 en las carreteras 130 130 del mundo sobre 148 etcétera etcétera la calidad de las infraestructuras es un problema aquí los vecinos son todavía peores que los de antes aquí los vecinos los países que están alrededor en temas de infraestructura son Serbia Jamaica Botsuana Gandia Suasilandia es decir ya estamos hablando de niveles africanos con algún país como Serbia que no es africano pero que ha venido una guerra devastadora que los ha dejado sin infraestructuras ¿por qué pensamos en el foro que las infraestructuras afectan la competencia? ¿por qué dificultan la implementación de estos negocios de estas ideas? pues bien una cosa que es obvia todo el mundo sabe que los grandes saltos de productividad a lo largo de la historia han ido asociados a grandes inversiones de infraestructuras desde que el hombre se inventó la rueda hasta que nos inventamos la agricultura los grandes cambios de productividad vinieron por la creación de ciudades que permiten que solo pueden funcionar que permiten la especialización pero que solo funcionan si uno es capaz de comunicarse un gran salto de productividad lo hicieron los fenicios y los griegos haciendo puertos por todo el Mediterráneo luego los romanos conectando por tierra todo lo que no unían los mares los ríos europeos permitieron a la gente del norte bajar hasta el sur y a la gente del sur subir hasta el norte y las dos grandes revoluciones en Estados Unidos también vienen asociadas a reformas o a revoluciones de infraestructuras la revolución del ferrocarril en el siglo XIX y el gran plan del Interstate Highway System las autopistas de Estados Unidos después de la guerra mundial por lo tanto es verdad que los grandes digamos saltos de competitividad se producen asociados a grandes inversiones de infraestructuras las infraestructuras ayudan a la competitividad por razones que no lo voy a repetir se han repetido durante toda la mañana reducir los costes de transporte permiten la no sé cómo traducir reliability la confiabilidad el estar seguro que las cosas llegan a tiempo sobre todo en un mundo moderno donde las empresas se manejan con el just-in-time technology para evitar para evitar costes de almacén en el mundo pues es fundamental no solo tener costes vagos sino tener infraestructuras que cuando tú te has comprometido que llegue a las cuatro pues llegue a las cuatro es importante crear redes es importante crear clústers no que el gobierno cree clústers sino que digamos las empresas sean capaces de poder encontrar los los inputs de manera fácil y esto se estima que una reducción de 10% de tiempo condena crecimientos del PIB de 0,4% es decir estamos hablando de aspectos muy importantes las infraestructuras generan innovación las infraestructuras generan inversión se difunden las nuevas ideas se difunden las nuevas maneras de producir mejora el mercado laboral permite que la gente si tú estás anclado en tu pueblo pues la probabilidad de que en tu pueblo hay un puesto de trabajo que sea el mejor para tus facultades es remota si tú eres capaz de conmutar fácilmente pues de repente la productividad de los trabajadores aumenta la gente es mucho más flexible es decir hay aumenta la competencia hay muchos mecanismos a través de los cuales las infraestructuras afectan la competitividad esto todos lo sabemos y nos lo hemos oído muchas veces a lo largo de estos días la pregunta sin embargo es qué infraestructuras se utilizan qué infraestructuras se priorizan y aquí es donde no todas las infraestructuras son iguales no es lo mismo una infraestructura que otra gastar por gastar es una mala idea se ha explicado aquí muchas veces pero dejadme aquí volver a estar de acuerdo con la con la la presidenta del consejo de competitividad las infraestructuras deben estar escogidas dentro no de un plan de infraestructuras sino de un plan de competitividad dejamos que os ponga un ejemplo España España ha tenido un plan desde hace muchos años el plan era unir Madrid con todas las capitales de provincia de toda España en menos de dos horas todo el mundo tenía que ir a Madrid en menos de dos horas y España hizo enormes infraestructuras aviones aeropuertos trenes de alta velocidad autopistas toda la manera de ir a Madrid de una manera fácil y barata y se hizo y se hizo y hoy día muchos digamos observadores dirían que España tiene unas grandes infraestructuras pero cuando uno va y mira cuántos coches hay en la autopista en general no alrededor de Madrid o de Barcelona o de colapsos están vacías aeropuertos sin aviones trenes de alta velocidad con 19 pasajeros a la semana ¿por qué? al mismo tiempo esta semana pasada esta semana pasada en Europa se ha aprobado un plan europeo de infraestructuras ¿y qué es lo que se me da cuenta a los europeos? pues que el mundo el mundo a la producción industrial se está desplazando o se ha desplazado a Asia la mejor manera de ir de Asia a Europa es a través del estrecho del canal de Suez en Egipto a través del Mediterráneo y a partir de allí con trenes hacia el norte por tanto la infraestructura clave en España es el corredor mediterráneo que va a unir desde Andalucía país valenciano Catalonia con el resto de Europa esta infraestructura después de gastar tantos miles de millones en toda España esta infraestructura está por hacer ¿por qué? porque no había un plan de competitividad ¿por qué? ¿cuál era la teoría que decía que si todos nos viníamos de Madrid de una manera barata y rápida debíamos ser más competitivos la competitividad viene del mercado chino del mercado europeo ahí está la gran competitividad ahí está es un tema de logística se hicieron las infraestructuras sin un plan de competitividad sin una idea del futuro económico de España por lo tanto es muy importante que las infraestructuras sean escogidas dentro de un plan no de infraestructuras sino un plan de competitividad ¿cuál es la idea de Colombia que tenemos dentro de 20 años? ¿qué es lo que queremos hacer? y una vez sepamos lo que queremos ahí es que tenemos que invertir las infraestructuras que se deben escoger son las que dan beneficio en sentido amplio no solo reducción de costes ¿cuáles son las que tienen externalidades? son las que son flexibles las que tienen objetivos múltiples las que conectan diferentes las que conectan diferentes redes de conexión trenes automóviles barcos aviones las que son resistentes en un país con climatología complicada no tiene sentido hacer carreteras que se destruyen con tormentas son las que crean más polos o más redes y sobre todo las que son comunes a muchos sectores el objetivo no tiene que ser sacar el petróleo o sacar el carbón o sacar los productos de Bogotá el objetivo tiene que ser común las infraestructuras comunes las que benefician a muchos sectores deben tener prioridad sobre las demás hay que dar prioridad a las infraestructuras que tengan una demanda hay mucha gente que piensa construye que ya vendrán build and they will come ¿eh? esto no funciona esto no funciona hay que construir donde hay una gran demanda y aquí dejadme que os tenga un ejemplo un ejemplo de España también en España ha habido varias ciudades que han intentado fomentar su crecimiento económico con grandes infraestructuras Barcelona 92 las olimpiadas con el crecimiento del turismo que ha conllevado toda la infraestructura olímpica otro ejemplo es Barcelona 2004 el fórum el fórum de Barcelona 2004 o la expo de Sevilla de 1992 las ideas siempre son la idea siempre es que se hace una gran infraestructura así así haremos que las empresas vengan haremos una nueva ciudad vamos a traer capital vamos a traer todo tipo de cosas y la ciudad va a empezar a crecer ¿vale? la idea de la expo de Sevilla no sé si os acordáis era parece Disneylandia parece el center con el trenecito el monorraíl la esfera esto era el gran proyecto de cómo la expo iba a cambiar Sevilla para el resto el resto de los tiempos zonas climáticas donde se estaba fresquito en un país donde la temperatura podía dar a los 50 grados era una ciudad moderna y de dibujos animados han pasado ya 20 años de aquella de aquella experiencia eso es lo que queríamos esto es lo que hay ahí estos son los centros climáticos es decir es verdad ha habido algunos centros sobre todo financiados por el gobierno que han ido allí a implantarse para hacer I más D pero el gran proyecto de Sevilla el gran proyecto de la expo construye que las empresas ya vendrán ha resultado ser fatal ¿por qué no fueron las empresas? pues bueno cosa muy sencilla pero el problema número uno no había capital humano y la empresa necesita infraestructuras pero sin capital humano la infraestructura no sirve para nada recordad que hay tres pilares sobre los que se fundamenta la competitividad el capital físico y el capital humano son complementarios las empresas por más fácil que sea ir a una pequeña ciudad si en esa ciudad no vas a encontrar el capital humano que necesitas no va a funcionar por lo tanto la complementariedad entre el punto número uno y el punto número dos es patente pero existe el punto número tres las instituciones públicas cuando hablo de instituciones públicas me estoy refiriendo a digamos la garantía de los derechos de propiedad donde Colombia tiene la posición de 22 en el mundo la ética la digamos desviación de fondos públicos Colombia tiene la posición 129 del mundo el pagamento de pago irregular y sobornos Colombia tiene la posición 97 el favoritismo a la hora de tomar decisiones favoritismo político ocupa el lugar 109 y el derroche del gasto público gastar dinero que se va a derrochar no sirve para nada aquí Colombia está en la posición 106 por lo tanto ahora vivimos en una situación en Colombia donde parece que digamos las élites han decidido que se va a gastar mucho en infraestructuras si se hace mal si digamos y hay muchos números para que esto salga mal porque el sistema institucional no va a permitir o no va a canalizar los recursos hacia los sitios más más productivos entonces tendremos un problema ¿cuáles son los problemas del sistema institucional? pues la ley se está doblando todo el día y no voy a repetir las demoras pagos infraestructuras que se empiezan y que nunca se acaban favoritismos pediqueos etcétera 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 si queréis que en el foro económico mundial evaluemos a Colombia con una mucha mejor nota dentro de unos años hay que hablar de infraestructuras pero no solo de infraestructuras de infraestructuras sin hacer los cambios necesarios en el tema institucional las infraestructuras se van a darse la materia del dinero y sin un gran programa educativo que sea universal y digamos que prepare a los niños colombianos para competir en el futuro o ya la educación del futuro si no se hacen las tres cosas a la vez no va a haber grandes sumas de competir déjame acabar con un experimento ya que tengo los datos ya que tengo los datos déjame preguntarme qué pasaría si Colombia pero recordad hoy está en el puesto 69 y tiene vecinos Sri Lanka Rwanda Jordana Jordania y Vietnam qué pasaría si tuviera las mejores infraestructuras del mundo pues pasaría a ser el país número 37 obviamente pasar a ser Singapur o Hong Kong es una ilusión pero nadie dice que no puede ser posible ser las mejores de Sudamérica es decir infraestructuras tipo Panamá o tipo Barbados solo esto le daría a Colombia del puesto 69 a 52 y los vecinos ya no serían Rwanda y Sri Lanka sino que serían Italia Portugal Notonia o Costa Rica si tuviéramos las infraestructuras mejores de Sudamérica las de Barbados o de Panamá y además tuviéramos una educación tipo también la mejor de las mejores en Sudamérica en primaria no universidad primaria entonces ya pasarían a gastar en el sitio 42 y los vecinos serían Panamá Malta o Polonia y si además todo esto hacemos que el sistema institucional también sea no del mejor del mundo sino simplemente el mejor de Sudamérica entonces estaríamos en el primer puesto 33 es decir recordaríamos 36 puestos en el ranking mundial de competibilidad y aquí la competencia sería Puerto Rico Chile o España por tanto por lo tanto la elección principal es que no se puede conseguir se puede conseguir no se está pidiendo llegar a ser digamos Singapur simplemente siendo los mejores de América Latina la competencia el primer competencia dará digamos dará un salto pero digamos lo importante es que esta oportunidad histórica en la que el gobierno ha decidido gastar digamos 25.000 millones de dólares en infraestructuras si no se hace bien si no se hace acompañado de las reformas necesarias va a ser activar el dinero muchas gracias gracias gracias